Hoy te enseño a tamear, domesticar o como le quieras decir, un belcebufo o uno de estos dinosaurios con solo estos materiales una boleadora tus manos porque no le hace efecto la boleadora tu mano o un garrote y carne y unos narcóticos de esa manera bien fácil se puede tamear este dinosaurio muy bien, ahora sí te dejo con el video bien, no lo tengo localizado se puede la boleadora a la mano esperan que pare de saltar se lo tiran y lo cagan a piña esperan que vea, matar a este bicho maldito ahí está lo cagan a piña porque la flecha no funciona con él se ponen a trabo en el costado para que no le pegue le pegan, le pegan, le pegan hasta que se duerma ahí uno es este dormido lo dejamos presionado y le ponemos la carne yo le voy a poner esta y un poco de esta bien esperamos que se te mea vuelvo cuando se te porta mea bien, ahí ya se te porta mea este es uno de los dinosaurios que se puede montar la montura de este si no me equivoco se desbloquea en el nivel esperan que me fijo en el nivel 40 y se elabora en la mano con 170 de cuero o ocultar 95 de fibra 30 de madera y pasta de cementación 5 bien, una vez ya te he tameado le podemos cambiar el nombre yo le voy a bajar así le podemos ajustar el rango le decimos que nos siga bien ahí esta ahora le decimos que se detenga bien esto es todo por el video de hoy si te ha gustado dale like suscríbete comenta comenta que otro animal crees que te ame muchas gracias por ver el video hasta el próximo video